Amale al Señor Amale al Señor Con alma, mente y corazón Amale al Señor Y a tu prójimo también Amale al Señor Amale al Señor Y a tu prójimo también Amale al Señor Y al fin comprenderás La alegría de vivir Amar y quieres ser feliz Amar y todo cambiará Amar y al fin comprenderás La alegría de vivir Te amo mi amigo Te amo mi amiga Te amo mi amigo Porque Cristo vive en mi amor Te amo mi amigo Te amo mi amigo Te amo mi amigo Porque Cristo vive en mi amor Amar y así comprenderás Amar y todo cambiará Amar y así comprenderás La alegría de vivir La alegría de vivir Amar y todo cambiará Amar y todo cambiará Amar y así comprenderás Amar y así comprenderás La alegría de vivir Amar y así comprenderás Amar y así comprenderás Amar y así comprenderás Amar y así comprenderás